Hola, soy Julio Silva. Este pretende ser un canal de divulgación filosófica. La finalidad de cada video va a ser presentar algún tema, algún problema filosófico en específico, y evaluar argumentos. Bien, este es el primer video de una serie que pretendo hacer. Sin tanto preámbulo, el tema de este video es el absurdo de la vida. Así es que empecemos. Las personas en algún momento sentimos que la vida es absurda, y algunos lo sienten de manera vívida y continua, especialmente los filósofos. Y es que es verdad, quizás en algún momento en la cotidianidad de la vida diaria, hemos frenado por algún momento y nos hemos puesto a reflexionar. ¿Cuál es la finalidad de seguir viviendo? ¿Hay algún fin último que justifique mi existencia sobre este planeta? Y muchas veces cuestionarse, hacerse este tipo de preguntas es inevitable, ¿no? Surge naturalmente. Hay un problema. Las razones que suelen ofrecerse en defensa de la tesis de que la vida es absurda, en defensa de esa convicción, son inadecuadas. Es decir, no explican por qué la vida es absurda. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que sirven de expresión natural de que la vida es absurda? Bien. Veamos los argumentos que se ofrecen y cómo podemos responder a cada uno de ellos. Finalmente responderemos a la pregunta de cómo es que surge este sentir que la vida es absurda. Bien. El primer argumento va de la siguiente manera. La vida es absurda porque nada de lo que hacemos ahora importará dentro de un millón de años. ¡Wow! Un millón de años es una cantidad considerable, muy grande, una cantidad muy grande de tiempos. Entonces, veámoslo desde una perspectiva un poco más aceptable. Nada importa porque dentro de 200 años todos estaremos muertos. Y es cierto, ¿no? Yo estaré muerto dentro de 200 años. Es lo más seguro. Todas las personas que tú hayas visto, todos los niños que hayas visto jugar en algún parque, todas las personas que amas o que odias, las personas que extrañas, tus seres queridos, estaremos muertos dentro de 200 años. Pues bien. Alguien podría decir. Bien. Pero puedo hacer que mi vida haya sido significativa dejando algún legado, algo muy importante para la humanidad. Esto puede ser una hora literaria o alguna hora científica muy relevante. Pero incluso si alguien produce algún trabajo de literatura o trabajo científico por el que se le recuerde en un futuro muy distante, eventualmente el sistema solar se congelará o el universo colapsará, con lo cual se desvanecerá cada rastro de tu esfuerzo significativo que hayas hecho en tu breve vida. Bien. Bien. El primer argumento va así, ¿no? Es muy convincente, ciertamente. Pero se pueden plantear objeciones en este argumento. Veamos. Podemos voltear ese argumento de la siguiente manera. Si nada de lo que hago ahora importará dentro de un millón de años, por la misma razón, nada de lo que sucederá dentro de un millón de años importa ahora. Es una manera muy genial de responder a ese argumento, ¿no? En este momento, no importa que nuestros actos carezcan de importancia dentro de un millón de años. Además, incluso si supiéramos que nuestros actos tendrán importancia dentro de un millón de años, ¿en qué manera ayudaría evitar que nuestras actuales preocupaciones resulten absurdas? No parece haber alguna conexión entre ellas. Bien. Esa es la manera de... Esas son objeciones al primer argumento. Ahora veamos el segundo argumento que defiende la tesis de que la vida es absurda. La vida es absurda porque... Nuestras vidas son absurdas porque somos pequeños puntos en la infinita vastedad del universo. Toda nuestra vida no es más que un breve instante. Wow. Y ciertamente... Recuerdo haber leído una obra literaria llamada El Túnel, en el cual también se plantea esta idea de una manera literaria muy bella. Veamos el fragmento. Dice así... A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo, que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfrentamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente? ¿Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes? Precisamente eso es lo que plantea este segundo argumento. Que somos seres infinitamente muy pequeños a comparación del tamaño del universo. Y muy brevis, comparando la cantidad de tiempo que lleva el universo. Bien. Parece muy convincente también este segundo argumento. Pero... Hay maneras de responder, de objetar este argumento. Veamos. Supongamos que nosotros viviéramos por siempre. Es un caso hipotético. Una vida que ya es absurda si dura alrededor de 70 años en promedio, ¿no sería infinitamente absurda si durara por toda la eternidad? Además, supongamos también que nosotros, que el tamaño del planeta Tierra fuera de la mitad del tamaño del universo. Y si nuestras vidas son absurdas con el tamaño que tenemos, ¿cómo podrían ser menos absurdas si ocupáramos la mitad o todo el tamaño del universo? No parece haber alguna razón para creer en ello. Así es que, las reflexiones acerca de nuestra pequeñez y brevedad parecen, sí y ciertamente, estar íntimamente vinculadas con la sensación de que la vida carece de sentido. Pero no está muy claro cuál es esa conexión. No son razones suficientes para concluir que la vida es absurda. Bien. Entonces, es una manera de objetar a este segundo argumento. Veamos ahora el tercer argumento. Este dice así. Dado que vamos a morir, todas las cadenas de justificación deben quedar suspendidas en el aire. Es decir, no hay algún sí, una razón última, que explique o que dé algún sentido a nuestra vida. Todo es un intrincado periplo que conduce a ninguna parte. Y ciertamente, esta es una visión que está muy acorde con la perspectiva científica o naturalista del universo. Al parecer, la naturaleza no tiene fines que podamos descubrir en ella. Además, el sentido de las partes no da sentido al todo. Es decir, por ejemplo, uno puede dar justificaciones acerca de por qué hace determinadas acciones. Por ejemplo, alguien puede decir, yo estudio porque quiero aprender, trabajo porque debo ganar dinero para poder mantenerme, como porque tengo hambre, hago ejercicio porque quiero mantenerme saludable. Todas estas acciones son parte de nuestras vidas. Sin embargo, estas razones no explican nuestra razón, no explican nuestra vida como un todo. Así, el sentido de las partes no da sentido al todo. Explicar por qué haces una determinada acción, no explica tu vida como un todo, no le da una razón a tu vida. Da solamente una razón para actuar en ese determinado caso. Además, viéndolo desde fuera, no importa si nunca hubieras existido. Y cuando dejes de existir, no importará que hayas existido. Ciertamente, esto parece una visión muy pesimista, ¿no? Pero así es como va el argumento. Además, hay algo muy importante antes de terminar esto. Ciertamente, es verdad que tu vida es importante para otros, pero, tomadas en conjunto, sus vidas tampoco tienen sentido. Así que, no importa que tú les importes. ¿Cómo así? Es decir, tu vida es importante para tus padres, por ejemplo, para tus hermanos, para tu pareja, posiblemente, para tus amigos. Y la vida de ellos también es importante para ti. Pero, viendo todas esas vidas en conjunto, sus vidas tampoco tienen sentido. Así que, no importa que tú les importes, o que ellos te importen a ti. Ciertamente, se podría decir, de manera metafórica, que se están lavando las ropas mutuamente. Pero esto, no explica, de por qué sus vidas deben ser importantes. son importantes para ellos, y tú les importas a ellos. Pero, esa importancia no explica su vida tampoco, como un todo. No les da un fin último, el que tú les importes, a algunas personas. Porque, visto como, visto las vidas en conjunto, las vidas de ellos tampoco tienen algún fin específico, algún fin último. Bien, así va el tercer argumento. También podemos objetar este tercer argumento. Las objeciones van así. Las cadenas de justificación llegan a su fin repetidamente durante nuestra vida, y el hecho de que el proceso en su totalidad pueda o no estar justificado, no tiene ninguna relevancia para la finalidad de cada una de esas metas. Por ejemplo, no es necesaria ninguna justificación ulterior para que sea razonable tomar una aspirina cuando nos duele la cabeza. Es decir, nuestra vida no necesita tener un fin último para hacer las determinadas acciones de nuestra vida diaria. Estudiar, trabajar, hacer ejercicios. Por ejemplo, además, ninguna cadena de justificaciones estará nunca completa. ¿Cómo así? Si una cadena finita de razón no resulta suficiente, ¿qué ganaríamos con una cadena infinita? Cada uno de cuyos eslabones debería estar justificado por algo exterior a sí mismo. Veamos el ejemplo de una cadena finita de razones que explicaría o que daría sentido a la vida. Veamos el caso. Supongamos este caso hipotético. Imaginemos que los seres humanos hayan sido puestos en este planeta por una especie extraterrestre para que los humanos sirvan de alimentos a ellos. Es decir, nos pusieron acá con la finalidad de que sirvamos de alimento para seres extraterrestres. Bien, ciertamente, esto sería una razón de por qué vivimos un sentido a nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Pues, vivir para servir de alimento a los seres extraterrestres. Esa es una razón, podríamos decirlo, última del sentido de la existencia humana. Pero sin embargo, nada nos permite seguir preguntando ¿cuál es la razón o el fin último de la existencia de esos extraterrestres? Y entonces, así, esa justificación no sería suficiente porque aún seguirían surgiendo preguntas acerca del sentido de la vida. No ganaríamos nada con esa cadena finita de razones. Y si tuviéramos una cadena infinita, es decir, justificamos o sabemos el sentido de la vida de esos extraterrestres, nada nos impide seguir preguntando ¿y cuál es el sentido de esa razón? Y así sucesivamente, seguir preguntando ¿y cuál es la razón de tal o aquella razón? Y, en otras palabras, esa cadena infinita no, no sirviría de justificación, no nos daría una razón suficiente. No sirviría de respuesta al problema del sentido de la vida. Es por eso que, se objeta el tercer argumento. No es necesario un fin último para poder seguir viviendo. Bien. El origen del absurdo. Hemos presentado brevemente, los tres argumentos que defienden la vida, que defienden la tesis de que la vida es absurda. Y ciertamente parecen fallar ¿no? Hemos presentado objeciones. Pero ciertamente, esos argumentos expresan algo fundamentalmente correcto. Esto es, que la vida es absurda. ¿Qué implica que algo sea absurdo? Una situación es absurda cuando incluye, una apreciable discrepancia entre nuestras pretensiones o aspiraciones, y la realidad. Un ejemplo en concreto. Supongamos que están nombrando caballero, a, a una persona muy valiente. Y en plena ceremonia, se le caen los pantalones a esta persona premiada. Es una situación absurda. Porque, no está dentro de nuestras expectativas que suceda tal cosa. No está, hay una discrepancia en nuestras pretensiones y la realidad. O nuestras expectativas y la realidad. Y ciertamente, no parece haber ningún mundo concebible que nos incluya y sobre el que no puedan surgir dudas insuferables, o situaciones absurdas, en otras palabras. Por lo que el absurdo de nuestra situación, no deriva de un conflicto entre nuestras expectativas y el mundo, sino de un conflicto dentro de nosotros mismos. Para entender esto un poco mejor, veamos la siguiente comparación. Absurdo y escepticismo. El reconocimiento filosófico del absurdo se parece al escepticismo epistemológico. El escepticismo, es decir, el escepticismo epistemológico es la tesis que defiende que nosotros no podemos tener conocimiento acerca del mundo. Bien. Este escepticismo comienza cuando nos incluimos a nosotros mismos en el mundo acerca del cual pretendemos tener conocimiento. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo en específico. La certeza de que no estamos soñando no puede ser justificada más que de manera circular. Por ejemplo, alguien puede decir yo sé que que la realidad no es un sueño porque en un sueño yo no podría sentir dolor. Pero ciertamente esto es algo falso. Es verdad que en un sueño alguien puede sentir un dolor y un dolor real. Es por eso que esta razón no sirve. No es un argumento suficiente para decir que la realidad no es un sueño. no nos da una certeza. Y así, cualquier razón que tú puedas dar señalando que no estamos en un sueño puede ser usado también para justificar que estamos en un sueño. es decir, es decir, si tú dices, la realidad no es un sueño porque en un sueño yo no podría conversar tan realísticamente con personas, pues es falso, porque eso también puede suceder en un sueño. yo no estoy soñando porque en un sueño yo no tendría experiencias tan realistas, pero eso también es completamente falso. En un sueño tú también podrías tener experiencias muy realistas. Y así, cualquier razón que tú des para creer, para tener una certeza de que no estás en un sueño puede ser usada para justificar que sí estás en un sueño o que la realidad es parte de un sueño. Y en ese sentido, no podrías tener conocimiento acerca de la realidad. Así, pero esto no nos impide actuar en la vida diaria. Es decir, a pesar de saber que yo no puedo tener una razón suficiente para creer o para tener certeza de que no estoy soñando, esto no hace que abandonemos nuestras creencias cotidianas. Es decir, por ejemplo, si yo veo un carro acercándose hacia mí y sé que me va a atropellar, yo me pongo naturalmente a un lado. A pesar de que no sé que esta realidad es un sueño, lo hago. Y así, podemos decir que el escepticismo filosófico no hace que abandonemos nuestras creencias cotidianas, pero les da un sabor peculiar. Es decir, nos deja pensando en que volvemos a nuestras convicciones habituales con cierta ironía y resignación. Nos resignamos. Sabemos, es un problema filosófico aún actual, de que no tenemos un argumento convincente para tener la certeza de que la realidad no es parte de un sueño. Pero, el saber esto no nos impide volver a nuestras conducciones habituales, evitar peligros, seguir con nuestros planes en nuestras vidas. Bien. Nosotros llegamos al escepticismo porque empezamos a considerarnos dentro de eso. Nos incluimos a nosotros mismos en el mundo acerca del cual pretendemos tener conocimiento. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si nosotros intentásemos confiar completamente en la razón, nuestras vidas y nuestras creencias colapsarían. Porque en principio no podemos tener razones para absolutamente todo. No hay una razón para creer que la realidad no es un sueño. Imaginemos que nosotros seamos seres completamente racionales. Y nuestra racionalidad nos indicaría que, para poder actuar en el mundo, debemos tener una razón suficiente para creer que la realidad no es un sueño. Y dado que no habría alguna justificación convincente para creer eso, entonces no podríamos actuar en el mundo. O pongamos el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginemos una entidad, un ser vivo completamente racional. Y tendría el siguiente razonamiento. Al parecer la vida es un desgaste de energía en el universo. Porque al final de cuentas, el universo colapsará y no podrá albergar vida. Por lo tanto, podemos concluir que, dado que la vida es una pérdida de tiempo, es innecesario emprender cualquier acción en específico. Y así, este ser racional no tendría razones para actuar en el mundo. Su razón lo lleva la racionalidad. La completa racionalidad de ese ser haría que su vida colapse, ¿no? Que deje de vivir en otras palabras. Bien. Entonces, regresando de esa comparación con el escepticismo epistemológico y dándonos cuenta de que no debemos confiar plenamente en la razón, podemos responder acerca del origen del absurdo. El sentido del absurdo surge del tomar distancia y vernos a modo de espectadores. En otras palabras, de abstraernos, de tener esa capacidad de poder trascendernos y ver a nosotros mismos como si fuéramos parte de una obra literaria o parte de una obra teatral en la cual no hay algún fin específico o no lo sabemos aún. Esta pregunta es interesante. ¿Por qué no es absurda la vida de un ratón? Porque la vida de un ratón carece de las capacidades de autoconciencia y autotrascendencia que le permitirían darse cuenta de que no es más que un ratón. Si tal cosa sucediera, es decir, que un ratón tuviera autoconciencia, su vida se tornaría absurda, dado que la autoconciencia no haría que dejara de ser un ratón, pero tampoco le permitiría elevarse por encima de sus ratoniles esfuerzos. Es decir, este ratón autoconciente debería, a pesar de todo, retornar a su frenética vida de escasez, ahora plagada de dudas, que sería incapaz de responder, pero también repleta de proyectos que sería incapaz de resignar. Es decir, en síntesis, ¿por qué surge este sentimiento de absurdo de la vida? Precisamente porque somos seres con autoconciencia, con la capacidad de poder trascendernos a nosotros mismos, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Y es esta autoconciencia en la que nos hace que surja siempre dudas en nosotros, que nos hace preguntar siempre ante cualquier respuesta. Cualquier razón que nosotros podamos dar a nuestra vida, la autoconciencia nos permitiría preguntar, ¿y cuál es la razón de esa razón? Y si nosotros damos una respuesta, la autoconciencia nos permitiría seguir preguntando, ¿y cuál es la razón de esa razón? ¿y cuál es la razón de esa razón? Y así infinitamente, no terminaríamos nunca. Eso es lo que nos permite la autoconciencia. Y así podemos concluir que el absurdo es algo característico de los seres humanos, y podríamos decir también de los seres autoconcientes en general, si es que existen en el universo seres autoconcientes más allá de los seres humanos. Nuestro absurdo no amerita tanta aturbación ni tanto destino. Nuestro carácter absurdo es una de nuestras cosas más humanas, una manifestación de nuestras características más avanzadas e interesantes. La sensación del absurdo es una consecuencia de la habilidad para comprender nuestras propias limitaciones humanas. Ser autoconcientes también nos permite darnos cuenta de nuestras limitaciones. Y precisamente, esto es lo que responde, o lo que explica por qué los argumentos que hemos presentado a favor de la tesis de que las vidas absurdas son insuficientes. Pero ciertamente dan alguna luz. ¿Por qué? No es que el hecho de que seamos seres muy pequeños o seres efímeros en este universo lo que hace que nuestra vida es absurda. Lo que nos hace sentir que la vida es absurda es darnos cuenta de que somos tal tipo de seres, seres efímeros y muy pequeños en relación al universo. Bien, si no hay razón para creer que haya ni siquiera una sola cosa realmente importante, eso tampoco importa y podemos encarar nuestras absurdas vidas ya no con desesperación, sino con ironía. La autoconciencia nos permitiría esto. Aceptar, sí, de que no podemos tener una respuesta o de que siempre vamos a tener dudas dentro de nosotros. Y al igual que el escepticismo epistemológico, nosotros podemos volver a nuestras piedras cotidianas ya no con desesperación, sino con ironía. y para terminar el video de hoy, me gustaría presentarles me gustaría mucho presentarles una de las reflexiones que me parece muy importante en este tema que es una reflexión del filósofo Albert Camus que escribió, me parece que en la década de los 60, su famoso ensayo El mito de ciencia. Este ensayo empieza de la siguiente manera. No hay más que un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Y así empieza a explicar de manera metafórica la situación de los seres humanos, del sentir absurdo de los seres humanos. Empieza narrando el mito de Sísifo. A su manera ciertamente. Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Lo habían condenado durante toda la eternidad a Sísifo a hacer esa labor, subir una piedra y una vez que estaba en la cima regresaba y Sísifo tenía que volver a subir. Durante toda la eternidad. Nos parece algo trágico esta historia. Y Camus señala muy acertadamente como hemos visto si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia. Es decir, tiene la capacidad de poder verse a sí mismo como alguien cumpliendo esa labor absurda durante toda la eternidad. Y una de las frases que dice allí es No hay destino que no se venza con el desprecio. Por lo tanto, si el descenso se hace algunas veces con dolor puede hacerse también con alegría. Es decir, el trabajo que hace Sísifo ciertamente es absurdo pero eso no excluye la posibilidad de que pueda también hacer ese trabajo absurdo con alegría. Y para poder tener más en claro eso veamos el siguiente fragmento. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo cuando contempla su tormento hace callar a los ídolos. Aquí los ídolos está usando una terminología nischiana y los ídolos podrían verse como cualquier sentido cualquier justificación que le dé sentido a la vida del hombre. El hombre absurdo dice sí y su esfuerzo no termina nunca. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en el que el hombre vuelve sobre su vida como Sísifo vuelve hacia su roca en ese ligero giro contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, de su piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Y precisamente es esta reflexión la que yo rescato mucho. Es decir, es verdad, nos hemos dado cuenta que la autoconciencia nos permite ver o hace que surja este sentimiento de que la vida es absurda pero esto no excluye la posibilidad de que nosotros podamos ser dichosos, aceptar eso, volver a la vida con ironía. Y así, creo que esto es una de las grandes dilucidaciones que ha habido en la discusión en torno acerca del sentido del absurdo de la vida. Podemos aceptar que la vida es absurda y eso no excluye la posibilidad de que podamos ser felices. Así es que espero que este video les haya servido y que se pongan reflexivos en este tema. Te cuestionen siempre cualquier cosa que se les diga respecto al tema del sentido de la vida. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video pero que les haya aclarado, así como a mí me aclaró mucho el haber llevado estas lecturas. Recuerdo que el tema del absurdo de la vida es algo que que me agobiaba durante mucho tiempo y tuve una satisfacción tremenda cuando aclaré, cuando pude enfrentar este problema y evaluando argumentos y sabiendo que la vida a pesar del absurdo que podemos sentir puede ser digna de ser vivido y puede tener felicidad dentro de ella. Bien, espero que les haya gustado mucho este video y seguiré colgando aún más videos sobre diversos temas de la filosofía que vaya investigando pero básicamente mis videos serán esos temas que vaya investigando. Así es que posteriormente creo que lo más pronto será subir videos acerca de filosofía de la mente que es un taller que pude dictar este verano. Así es que sin más espero que hayan disfrutado y que este video les haya despertado mucho su interés en la filosofía y en cuestionar siempre todo.